Esa pelota que creo que están a punto de ser abuelos ya. Bueno, pero es muy peligroso todo esto. Le damos la advertencia, ahí va Central. Señoras y señores, aquí aparece Rosario Central. Aparece Rosario Central. El equipo local en la cancha. Estupendo recibimiento. Se entra a la cancha el equipo del chileno Olmos. Alguna vez me dijo Maidana, hace poco, que podía ser para los técnicos, sobre todo para el de Newell's, una prueba. Para seguir o no, este encuentro o esta eliminatoria con Rosario Central. Hoy que ha pasado el tiempo, porque esto me lo dijo, tras lo que significa, saberse protagonista de un clásico. ¿Corre algún riesgo mientras se viene para la cancha Newell's? No, yo creo que no, pero esto es fútbol, Mariano. Esto no es matemática, ¿sabés cómo se maneja todo? Mirá, me dijeron que Villar se tiene que ir hoy a la noche. Sin embargo, hay que esperar hasta las 12 de la noche, porque por ahí López te sorprende y paga. Va a aparecer Newell's All Boys. Ya está Rosario Central en la cancha. Señoras y señores, da gusto estar en Rosario. Y en un partido definitorio ni le cuenta. Giorgio Antico está en la boca de la manga también, expectante. Aquí se viene Newell's, aparece Newell's. ¡Giorgio Antico está en la boca de la manga también! ¡Giorgio Antico está en la boca de la manga también, expectante! La formación de Rosario Central, Miembro, mientras lo volvamos a su amigo Juvenal. Latina o no? Sí, aquí está. El equipo de Cufaro Ruso Ojeda. Moreira, Raldés, Fassi, Rivalola. Ferrari, Díaz, Cálgaro, Papa. Vitti y Rubén. La formación de Newell's, Miembro. Sí, señor. Este es el equipo de Juvenal Olmos. Villar, Vella, Maidana, Spoli, Re, Coco, Zapata, Lucero, Jiménez Steiner y Silva A tocar Vitti por así con Marco Rubén La orden de Elizondo El partido ya está en marcha Primera pilota que va a sacar el boliviano Le pega mal Raldes La pilota la está buscando En la salida Steiner Así la quiere Jiménez Así estaba luchando Cálgaro La saca muy bien Raldes Y galones de Ferrari Moreira La peña Marco Rubén Se viene Vitti La gente se pone de pie Vitti Para mí la tocó el arquero Para mí la tocó el arquero Se fue al córner Rosó el palo Tiro de esquina para Central Aquí el primer ataque de Central Así como se insinuaba Con ganas de conducir el partido Neuls Central de contra por el costado Con Vitti Y que la bola venga abierta Está sacando Díaz Ahí está Papa Ferrari Otra vez con Díaz Y otra vez con Ferrari Aquí está buscando Moreira Coloca al centro Sale Villar La pelota es del Paraguayá ¿Raldes está citado para la selección boliviana? Sí señor Mañana a las 5 de la tarde Está viajando rumbo a Buenos Aires Y de ahí hace la conexión Para sumarse a sus compañeros El taco de Silva Para Escoco Qué lindo gol Qué lindo gol Por arriba Viene Señoras y señores Otra vez se salva Central Empieza a crecer Escoco De un miembro Una jugada extraordinaria de Escoco ¿Dónde va a jugar Escoco? Allí Agresivo Como delantero Entrando de derecha al centro Levantándola por arriba Casi gol de Neuls Otra vez Viene Vitti En línea marcó falta El Poli Se reiteró ni fracciones Dos minutos más No aparecieron los delanteros de Central Ni Vitti Que se tira atrás Media punta Ni Rubén Que reemplaza a Villar Le va a pegar Díaz otra vez Atención Se adelanta Rosario Central El toque para Paulo Aquí está Paulo Mete el centro Paulo Viene Riarola ¡Gol! ¡Gol! De Rosario Central Lo hizo Germán Rivarola Pirulo de volea A los 45 de primer tiempo Pone Central 1 Y un saldo y 0 ¡Rivarola lo hizo! ¡Gol! ¡Golazo! 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 Se duerme el jugador de Neuls En la salida de la pelota Aquí debajo nuestro a la derecha Cuando le permite a Ferrari Sacar este centro La pelota llega por arriba El desvío y entra a Rivarola ¡Carito! ¡Que golea! Central arriba 1 a 0 Alcanza a cabecear Rubén Estamos pidiendo la participación De los delanteros De Rosario Central Y aquí Tras el centro del capitán Rubén la desvía Y Rivarola la mete bien arriba En el final del primer tiempo Para un partido dramático Siempre me hace gritar goles de tenitorio Rivarola Miembro se acuerda ¿no? En punta del este Sí señor Jugando para la Argentina el juvenil Atención Le pega el paraguayo Arreglate Osorio Vácilba Viene fácil Viene Silva Viene Silva ¡Ahí está Vila! ¡Salvó Rivarola Loquero de empate Señores ¡Salvó Rivarola El empate En el último esquina! Por arriba Llegó la pelota Vela pedía penal Ferrari pide la hora Aquí todo el mundo Se desespera Se vuelve loco Aquí llegó la pelota Vela le da de media vuelta Cuarenta ¡Cuarenta y siete y media! Antes el cambio La tercera y última modificación Se retira Andrés Díaz Ingresa el dos León Forte Le va a pegar Manso Señoras y señores Menos Villar Todos a buscar el empate Ya vamos a ver la jugada El instante después del córner Elizondo, no me pare el partido Horacio, le va a pegar Mancha, todo ni un Buscando el empate El centro de Mancha, viene Maidana La busca Bellucci Reventó Montes, se viene Papa Marcaré Aquí está Villar Villar, Villar, Villar El pelotazo para Abela La busca Silva, la saca León Forte, viene Bellucci Cálgaro, Papa Corre Montes Se acaba el partido, Elizondo Lo mira Ferrari, Re que le gana Monge, mira el cronómetro Elizondo Señoras y señores Queda en segunda, la mete Re La cambia para Silva, saca Ferrari, un animal, lo que sacó Ferrari Lo que jugó, aquí está Jiménez El centro de Jiménez Viene Maidana, Bellucci Silva No se puede creer Ojeda, señoras y señores Ojeda, Ojeda, Ojeda Ojeda, Ojeda Se quedó con el taco De Silva, de Silva, de Silva Se morían cuantos De Central Ahora que será alegría Ganó Central, señores Central eliminó Musa y Boyce En un segundo cambió la vida Pudo haber empatado Pudo haber empatado Silva, destaca Y haber dejado Rosario Central Por esa atajada Por esa atajada De Ojeda Central sigue Y Unes Queda eliminado Señoras y señores Mejor final No podíamos tener aquí a Rosito No podíamos tener aquí a Rosario Brown Empezació No? No?